Continuamos acá Entonces, hay bases bíblicas de lo que uno hace es de Dios es de Dios no hay no hay nada que no sea el Señor de pronto hay cosas que no son tan que no se vean en la palabra de Dios pero el Señor dice en su palabra que cosas mayores haremos en Él porque Él iba al Padre al Espíritu Santo de Dios ok y también dice en su palabra que clama a mí y conocerás cosas que ni por ahí me entiendes entonces hay muchas cosas espirituales que por el fundamento es el mismo la roca es Jesús de Nazaret la roca es el es Jesucristo Jesús es el que libera con el poder del Espíritu Santo de Dios ese sí no varía es el fundamento y los que creen en Jesucristo son los que echan espíritu demoníaco ok y los que echan espíritu demoníaco son de Dios cuando usted ve que una persona cristiano ok en el nombre de Jesús echa demonio es un sello que le pertenece a Jesucristo ok si le echan en el nombre de Jesús es un sello que son hombres un hijo de Dios ok porque Jesús lo dijo Jesús lo dijo él lo hizo los apóstoles lo hicieron todos lo hicieron ellos entonces es el sello ok lo contrario si usted ve que alguien un pastor le huye a echar algo raro ahí no ha entendido la palabra de Dios o está por otro motivo más predicando el Evangelio pero no bueno desafortunadamente si hay muchos no hay muchos hay muchos bien por eso no es el caso acá del pastor Eugenio no es el caso él entonces ya sabemos que hay base bíblica para hacer hay ¿por qué entran los espíritus demoníacos? ¿por qué entran Satanás? unas razones que entra para saber eso nos vamos desde el principio el comienzo de la palabra de Dios Génesis Adán y Eva estaban sabrosos ellos ahí estaban ricos todo tranquilo pero cuando pecaron todo se dañó una de las puertas que hay para que entren espíritus demoníacos en usted o en mí es el pecado pecado es una de las puertas hay unas cuatro o cinco puertas generales que indudablemente que indudablemente un chino y que indudablemente